Bueno, acá en las obras de repavimentación y ensanche de la avenida Vestet que es una obra demorada, que dice que tenían un plazo de 240 días para realizarla estoy viendo, para que no me tiren a la mierda los autos que pasan pero fíjense estos tanques, la obra de Vestet 240 días y los tanques acá están hace más de 4 meses hace más de 4 meses que los tanques están acá y la gente tiene que andar esquivándolo fíjense cómo tienen que hacer para poder agarrar y sortear estos tanques acá camiones, autos, motocicletas, todo y que venga fíjense el peligro que está sobrellevando tener estos tanques acá en medio de la avenida Carlos Pellegrini, la gente tiene que agarrar y esquivarlos tiene que agarrar, vamos a ver, los tanques a quien pertenecen municipio de Luján YPF auspicia este bache, este pozo que hay acá sin tapa y el municipio de Luján se hace cargo de tener los pozos sin arreglar las tapas sin colocar y los tanques en medio de la avenida Carlos Pellegrini fíjense en el medio del tránsito cómo tienen que agarrar y andar esquivando vamos a ver por dónde pasa cada uno, calculo yo que el de la camioneta va a elegir pasar por la derecha de los tanques y los otros van a seguir su camino, vamos a ver cómo sortean ahora la situación allá los muchachos están, los fleteros están haciendo gestos, vamos a preguntarles rápidamente a ver cómo hacen ¿Son de Luján muchachos ustedes? ¿Cómo hacen para esquivar los tanques que están en medio de la calle? Y los vemos, por favor ¿Y de noche cómo hacés? ¿Te lo podés llevar puesto? Sí, a veces sí Muy bien, fíjense cómo van acá los tanques ahí en el medio de la avenida Carlos Pellegrini con el peligro que esto representa obviamente trabajo de riesgo el del periodista, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa que a ustedes les suceda ya saben a quién reclamar municipio de Luján y después a YPF también que está auspiciando este comercial El peligro que representa tener estos tanques en medio de la avenida Carlos Pellegrini fíjense, la línea central la tenemos acá los tanques prácticamente a la mitad de la calle y la gente tiene que sortear todo esto desde hace más de cuatro meses que están los tanques colocados ahí obviamente que la municipalidad de Luján hace propaganda de que está repavimentando y ensanchando la avenida Fernández de Estet entre la Ruta 7 de Acceso Oeste localidad de Luján, plazo 240 días pero el detalle tiene que ver fíjense lo que lleva la obra una inversión de 21.250.000.000 con 77.75 Partido Luján pero no dice en ningún lado el intendente Oscar Luciani cuándo tenía que arrancar y cuándo tenía que terminar la obra 240 días bueno, más días es lo que llevan los tanques colocados ahí en medio de la avenida Carlos Pellegrini gracias a todos los tanques colocados en la avenida Carlos Pellegrini